¡Buenas! ¡Dí hola! ¡Y esa boca! ¡Y esa bocota! ¿Qué te has manchado? La realidad es taureo Saluda, saluda Cógelo, cógelo el móvil, empieza tú el vídeo Cógelo, cógelo Dí hola Dí hola ¿Qué sí? ¿Qué sí? Dilo un beso Otro 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 Coge el móvil ¿Qué hay que decir? ¡Hola chicos! ¡Horadito! ¡Fuerte fuerte! ¡Horadito! ¿Cómo estáis? ¡Horadito! ¿Estáis bien? ¿O estáis mal? ¡Muy bien! ¡Os quiero! ¡Ahí yo! Bueno chicos, hoy es Jueves Santo Y hoy es el encuentro en mi pueblo El encuentro... ¿Cómo lo explico lo que es? Pues es Jesús Nazareno Se reencuentra con la Virgen María Y es preciosa Vale, pero dentro de esto Para la gente que me sigue a otros países Que no sabrán lo que es la Semana Santa, ¿verdad? Básicamente es una semana en la que sale en trono Como representando lo que pasó, ¿no? La historia de Jesús y todo eso No sé, a mí no me gusta la Semana Santa Bueno, es que ni me gusta ni me gusta básicamente No es algo que me llame la atención ni nada O sea, en Semana Santa no suelo salir a ver los pasos ni nada Simplemente porque, claro, para volverme a mi casa Cuando salgo con mis amigos y de paso... ¡Te he comentado! Bueno, no sé por qué me estoy contando esto, la verdad Simplemente quería grabar un vídeo conmigo en Semana Santa Porque si os gusta mucho la rutina Que me habéis dicho que os gusta mucho la rutina Entonces, pues, iba a hacer una rutina Y lo que estoy viendo ahora mismo es... ¿Qué hora es? Debería haber ido a por la mañana, pero... Las 6.20 Y me acaban de decir que sí, que nos cogen para la uña Así que vamos rápido Bueno, resulta que en mi pueblo no hay centro comercial Tenemos que ir a otro sitio al lado Que está como a 20 minutos donde hay centro comercial Y hay como mercadona, jubieriquín y todas esas cosas Que aquí en donde yo vivo no hay Y pues, mi madre el otro día vio puestos de estos de uñas, ¿no? Yo siempre que voy al centro comercial los veo Pero nunca me echo la uña ahí, pues dice mi madre A mí ahí, porque nosotros donde vamos a hacer la uña hecha es Málaga Lo tenemos a una hora y hay que pedir tita con mucha antelación Y pues, para la Semana Santa queríamos tener la uña hecha Así que hemos decidido ir al centro comercial A que nos hagan las uñas aquí Así que vamos a ir a... Vamos a ir para allá Bueno, pues al final nos vamos la mamá y yo solas Iban a venir ellos, pero es que quieren ir al cine Y yo a las 8 me quiero venir porque he quedado con mi amigo Así que vamos nosotras solas, venimos Y ya después se van a llevar al cine, ¿no? Si no va a tiempo, pero yo creo que no nos va a tiempo Porque son las 6 y media Mientras llegan allí las 7 y las 20 empiezan las 8, no da tiempo Música 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 Bueno, acabo de salir ahora mismo, entramos a las 7 y son las 7 y 51 Música 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 Kunst Música 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 hacer que yo sin comerla bueno ya me he hecho la plancha más o menos no está liso completo pero lo único que quería es que se me quitará lo de así sabes ya me lo puedo poner así para empezar aunque de todas maneras ahora me voy a dar otro repaso estamos comiendo pizza bueno muy rápido porque se me ha hecho un poco tarde el reencuentro era la última y media no pues son y cuarto pero a tiempo estoy llegando pero bueno ya estoy con mis amigas dale y maría jesús mi niña y bueno la otra se ha quedado por allí porque vamos a comprar que tenemos hambre y tío tengo que deciros que he tardado en encontrarla como 20 minutos he visto el encuentro sola pero bueno lo he visto y lo grabado para que lo veáis es que justo cuando llegué era justo que me estaba subiendo al nazarino para arriba pero bueno buenos días me he levantado feliz que es raro que no me haya acostado con el maquillaje no es que últimamente me da algo y pues me lo que ya no hay de dormirme y bueno la camiseta si dormí con ella porque era ancha y bueno esto como un pijama me lo dejé y nada bueno eso ayer por la noche lo pude grabar mucho porque es que se veía fatal y además fue si hablaba ahora no se escuchaba con la banda y todo hola pasa se lo dije ayer que hoy iba a comer con mi familia bueno y con más amigos y eso y por eso fui a comprarme la ropa así que voy a duchar y todo eso lavarme la cabeza y vestirme que me pongo tacones que eso lo dije a todos mis amigos la estaba súper motiva y voy a ser falta que vosotros voy a bajar a escucharme que yo a mi madre llamándome dos cosas literalmente son normales mi pelo no son normales porque no sé madre mía que soy un tío llegué a mi casa a la serie y ni grabé porque estaba muerto y bueno me voy a duchar madre mía que cara bro que mierda no sé si ya lo he hecho en otro vídeo pero os voy a decir en claro lo que me hago no me salgo de la ducha me echo este desenredante que es el mercadona bueno ahora esto es un tratamiento que me estoy echando que bueno esto no lo hacía hasta hace poco pero me lo tengo que echar siempre que me salgo de la ducha de la mitad de la cabeza para abajo es para sanear el pelo y eso me voy a echar esto tengo dos vale una es para protegerlo de secarlo y otra después de secarlo para brillo o sea esto ya es para el final para que tenga brillo en el pelo así que a ti me encanta como voy y por último esto no me lo hago siempre vale solo a veces esto es para la punta vale esto es para sanearlas que es lo que utilizo siempre lo que pasa es que como ahora me estoy haciendo el otro tratamiento pues me he hecho a mi el otro pero yo lo que me he hecho siempre es esto bueno y ahora pues voy a desayunar mientras me lo dejo secado un poco y yo ya me lo dejaría así porque la verdad que hace un día buenísimo y me lo dejaría que se me seque al aire libre pero quiero que se me quede liso entonces pues ya después me lo seco con el secado cuando desayune bueno el coche de oceano y me echo en su momento bueno ya he desayunado y ya me lo voy a sacar como ya sabéis no me hago la plancha blanca así me lo toque secar con el peino así para que se me quede listo mirad que bonito bueno ya lo tengo listo mirad que bonito se me ha quedado no me ha grabado maquillándome porque en todos los vídeos que tengo me maquillo así que no, yo creo que ya cuando esté lista completa os enseño el look completo porque si no este vídeo se va a hacer eterno quería grabar solo ya pero al final he grabado hoy también porque también es un día especial y nada ahora me veréis completa ya ponéis aquí vale y ya les voy a ir a comer así que adiós mirad que guapa bueno mirad sin la vista este es el top que me compraré los pantalones son estos y pues así me maquillado super bella me echo una sombrita y nada quiero que me vayas a cuando me voy a poner aquí el móvil mirad que guay y nada ya nos vamos que vamos en la última junta y nos empezamos super tarde vamos mamá tío es que me no parezco es que es muy bien que me arreglo lo que hasta las pocas veces me he arreglado así bien sabe que guapa bueno ya he comido y todo he echado un rato con mi madre y eso y ahora me he venido con mi amiga a merendar mirad que guapas vamos todas después voy a hacer una foto me he hecho una foto super guay la la dejo por aquí hola mi guindy que va mi guindy me estoy muy enojado me he hecho un rebueno 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 me he hecho un rebueno